La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, envió un mensaje de agradecimiento a los líderes de las manifestaciones del Paro Nacional por permitir el inicio de los corredores humanitarios para llevar a cabo el abastecimiento en varios municipios del departamento. Quiero dar un agradecimiento a los organizadores del Paro por estos corredores humanitarios que nos han ayudado a habilitar. Igual, quiero dar un inmenso agradecimiento a la arquidiócesis, a Monseñor y a todos los sacerdotes que en los diferentes municipios del Valle del Cauca están ayudándonos en esta mediación y están colaborándonos para que esos corredores humanitarios de salubridad, que son las basuras, de salud, de medicamentos, de oxígeno, de alimentación y combustible, se puedan dar para que podamos abastecer el territorio tanto municipal de Santiago de Cali como de todos los demás municipios del departamento. La mandataria reconoció el trabajo de los sectores como también a los líderes que desde los puntos de concentración han servido como puente para establecer el diálogo. Quiero agradecer también a todos los líderes sociales que en los diferentes puntos donde están las concentraciones han sido un puente y nos han ayudado a establecer diálogo para que frente a este difícil momento que estamos viviendo podamos superarlo con la única forma en que se solucionan los problemas no solo en el Valle del Cauca sino en el país y es con el diálogo concertado. Quiero manifestarle a los organizadores del paro que seguimos frente a que la única forma de lograr avances en esta situación es el diálogo. Estamos abiertos a ello. Desde la gobernación del Valle estoy lista a sentarme en las diferentes mesas en las que se requiera mi presencia. Reiteró la gobernadora que está lista para sentarse en una mesa de diálogo para escuchar las inquietudes que rodean las manifestaciones del paro nacional y así avanzar en la búsqueda de soluciones ante el difícil momento que enfrenta la región.